Ay no, ya me ando preocupando, siento que tengo como que problemas en el cerebelo, como que no agarro wifi, como que no me carbura el disco duro porque es que... Ok, me traje mis zapatitos aquí en Texas, ahora vine a unas cosas que no les puedo platicar, pero después les platico. Entonces, pues me traje mis zapatitos así, altos, pero cómodos, de... Ay, discúlpenlo, un grosso, pero fue a un baile, no me acuerdo cuál, entonces después lo digo. Eso tiene arreglo, lo que no tiene arreglo es que me traje el otro, pero de otro par, entonces... ¿Cómo hay qué? ¿Cómo hay qué? ¿A quién se le ocurre traerse dos pares diferentes? Ya me veo, yo con dos zapatos, pero pues se ven igual. No, pues es que sí se parecen mucho, ¿verdad? No, entonces no estoy tan mal, es culpa de los zapatos. ¿Y ahora qué modo pone? Y para acabarla, son del mismo pie, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora sí? A ver. No puedo, Marta. ¡Ay, no! Si usted tiene un par parecido a este, por favor, de traérmelo al hotel, porque si yo no me di cuenta que eran diferentes, pues tampoco a la gente cuando los traiga puestos del pie derecho. Gracias. Esto le puede pasar a cualquiera. Como cuando una vez yo le pregunté a alguien qué tan lejos estaba Miami de Florida. Y no me dijeron, ay, pues Miami está en Florida. Es como si le preguntas a alguien qué tan lejos está Jalisco de México, pero México está... No, Jalisco está... ¿Qué les digo? Bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? ¡Ay, qué distraída! ¡Me confundí! Bueno, me traen los zapatos, gracias.